Están golpeando bastante fuerte y que los alimentos se me están echando a perder, los medicamentos también. Esto es un abuso ya del caso. Esto no es solamente de... es el país completo. Y no pienso que sea solo este municipio, esta provincia, porque sí dicen que es este municipio y provincia, que es nada más donde se están haciendo afectaciones grandes. No sé si es la dirigente que está aquí en el gobierno, en el partido, pero sé que están abusando de las personas, que hay niños y gente inválida, gente enferma en cámara que están pasando trabajo.